Según el consejero de la provincia de San Antonio de Putina, José Luis Bordacagua, habría un interés de parte de las redes Huancané para que no se concrete la creación de la unidad ejecutora de la red de San Antonio de Putina. Obviamente, como consejero regional hemos visto de cerca el trabajo que se ha hecho respecto a este tema, porque ese trabajo lo ha hecho las redes Huancané. En ese marco, la razón por la cual no se está dándose solución a este pedido que hace la demanda del pueblo de Putina, es porque hay un interés claro y evidente de las redes Huancané de no soltar a la provincia de Putina para que sea independiente. Prueba de ello es que el 2021, el año pasado en noviembre, presenta el expediente de unidad ejecutora de la direza y lo hacen mal. Y la direza lo devuelve. En el presente año, el 17 de marzo, la red Huancané vuelve a presentar el expediente a la direza y al gobierno regional y el gobernador, tal vez por la voluntad de nuestro gobernador licenciado Germán Alejo, se manda al MEF este expediente para que el MEF lo evalúe, pero el MEF nos dice que también sigue mal el expediente. Por segunda vez, observado este expediente, devuelven a las redes Huancané. Nosotros, como consejero, hemos estado permanentemente insistiendo, insistiendo a que este se subsane lo más pronto posible, de manera correcta, y la red Huancané, junto con la población, hemos pedido un plazo, un ultimátum, para que el 14 de julio sea presentado el expediente de la red al gobierno regional para el MEF. Y efectivamente se cumple ese plazo, pero ese cumplimiento de plazo solo fue un engaño, muchacho, porque el expediente que volvió a presentar por tercera vez se encontraba nuevamente observado por el MEF. Nosotros, como consejero, junto con la alcaldesa, hemos viajado a Lima la semana pasada, porque el día lunes 18 el gobernador vuelve a mandar al MEF por segunda vez este expediente, y en MEF nosotros con la alcaldesa viajamos y nos reunimos con los funcionarios del MEF, y el MEF nos ha indicado en una reunión presencial de que el expediente tiene observaciones, que el expediente está mal. ¿Qué observaciones son las que está viendo el MEF? Por lo pronto, lo que ha visto el MEF ha sido que se ha incluido, en las redes Guancané, ha incluido en el expediente de la red de la creación de la unidad ejecutora, presupuesto del CASCOVID, y eso no debió incluirse. ¿Por qué? Porque el MEF nos indica que el presupuesto del CASCOVID es un presupuesto temporal, y no es un presupuesto permanente. Ese error que cometió la red Guancané, que para nosotros es adrede, a propósito, está llevando a que se dilate, se demore más este expediente de la unidad ejecutora, y que la población de Putina, ya cansado de tantas excusas de que se va a subsanar, se va a subsanar, se haya levantado en pie de lucha, y nosotros como autoridades no podríamos ser indiferentes, y más aún que hemos dado el seguimiento, nos hemos unido a esta lucha, y ya estamos el día de hoy acá, frente al pueblo de Putina, o en la región de Puno, pidiendo la expediente de la unidad ejecutora. Inmediata el expediente de la unidad ejecutora. Creo que como consejero hemos ido más allá, incluso a través de poder solicitar esta subsanación. ¿Cuáles son los intereses que tendría la red de Guancané en este caso? Para nosotros el interés que vemos es de que no quieren soltar a Putina por no querer soltar presupuesto. Al soltar a la provincia de Putina, lo van a soltar con su presupuesto. Y no olvidemos que Putina ha logrado el año pasado gestionar más de 30 millones de soles con el plan multianual para su nuevo funcionamiento del centro de salud. En ese marco, el interés que existe o que vemos nosotros es no perder ese presupuesto, y también el otro interés es que van a perder referencias. El hospital de Guancané se sustenta gran parte de sus referencias de centros de salud es gracias a Putina. Es la provincia de Putina quien lo nutre de mayor cantidad de referencias para su hospital. Eso es el interés, creo, la preocupación de nosotros de no querer soltar a la provincia de Putina como nueva unidad ejecutora. Efectivamente, hay un documento que mandó el gobernador regional incluyendo como un nuevo pliego presupuestario la unidad ejecutora de redes Putina. Pero ese pedido que manda el gobierno regional al MEF, necesariamente el MEF tiene que evaluar dicho pedido y evaluarlo en función al expediente que remite el gobierno regional y que remitió el día lunes 18 de julio. Pero el gobierno regional remite un expediente que lo hace la red Guancané, que no lo hace el gobierno regional. El gobierno regional simplemente evalúa el expediente y como mesa de partes lo tramita hacia el MEF y es el MEF quien tiene que aprobarlo. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, este expediente lamentablemente en Guancané nos ha jugado al cansancio y a la fecha no se encuentra bien subsanado.